¿Ves? Es grande No, pero... Cuando fueron allá ¿Le mostraste el jardinero, mamá? Que hermoso el jardinero Si, el jardinero así Mirá lo que es esto Claro, pero nosotros cuando nos fuimos a comprarlo la primera vez dijimos Re grande Cuando todos estaban en mi contra Yo igual compraba ropa de paparón Claro, mirá Claro, mirá Si es un machito, eh Mirá Jajajajaj Claro, esto, ¿ves? Ahí está bien Porque esto lo haces así Y ya lo puedes cambiar Pantalón ¿Es bonito o no? Es de comprarlo a la vez Si, qué bonito Pijama, parece un pijamito esto Claro Ah Jajajaj Todo haciendo juego Jajajaj Que cosa más hermosa Mirá lo que es eso Tienes que elegir Tienes que elegir alguna cosita así chiquitita como para que cuando lo vayas a tener Si, pero me dijo la La doctora que tiene que tener esta Cómoda, ropa cómoda, claro de esto Si, ropa cómoda Una cosita, por ejemplo Claro, una cosita así Si Es de cosa que la enfermera, viste Si, porque apenas entra Tengo que entregar una ropa Claro, tiene que ser algo cómodo Una, este, camisetita de esta Así, viste Y este Ay, perdón Y así, esta podráse ver Estregale esto Con un pantalocito para abajo y listo. Todo que sea fácil. Sí, así me dice. Por eso le compré esas tres bandaracitas, ¿viste? Entonces le compran las guatitas. Y ya mucho de esto, ¿no? Porque como van a ser... ...es el frío, ¿sabes qué, no? ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Mirá lo que es! Algo de ropa va a tener. ¿Y esto qué es? Ah, es el traje de cuscuy. ¡Ah! Una oveja y un pato. ¡Jejeje! ¡Para eso lo hacía yo! ¡Jejeje! ¡Qué bonito! ¡Mirá lo que es! ¡Está hermoso! ¿Y el baberito? ¡Ah, yo por ahí lo tengo también! ¡Ah, bueno! Sí, tiene el baberito. ¡Ah, no, no traje el otro! ¡Mirá que tiene que poner! Pero, unos bonitos nomás de la baberito. ¿Sí? ¿El baberito? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá!